¿Qué os parece? ¿Qué os parece el figurón que me he hecho de John para el Mundial? Me parece de las más bonitas, ¿vale? Es difícil de superar esto porque el bohar es del amigo Kirill. Y no la he abierto. O sea, no sé ni cómo viene. Me la han mandado desde acá porque, como sabéis, acá Interactive también distribuye Bustos de John. Podéis encontrar en la web Bustos de John todos los históricos que tenemos. Y me la han mandado y no la he abierto. Así que la voy a ver con ustedes y la vamos a empezar a preparar. Vamos a ponerle sus refuerzos y a ver qué os parece. A ver qué decir sobre ella. Está guapo, sí. Buah, el Bustos es una pasada. Yo me enamoré de él desde que lo vi. Porque además el tema aviación, la RAF, me llama muchísimo, muchísimo. Ya pude pintar un Douglas Bader. Douglas Bader, que se dice. No Bader. Bader es el de la estrella de muerte. Douglas Bader y me quedé con las ganas. Me quedé con las ganas de seguir tocando temática de la RAF. Y esta es brutal. Así que mira, voy a abrirla para ver cómo viene. Porque no la he abierto todavía. O sea, no sé ni lo que trae. Como sabéis, las cajitas de John vienen un poquito apretadas. Vamos, que no se va a caer ninguna pieza. ¿Vale? Bueno. La abrimos. Porque me está costando un poquito. Cajita por aquí. ¿Y qué es lo primero que encontramos? Pues mirad. Lo primero que encontramos son las piezas de fuselaje que trae lo que es el busto. ¿Vale? Trae un fuselaje que creo, que creo, por lo que he podido ver por fotografías por ahí, se monta de esta manera. ¿Vale? Y es donde va incorporado el pequeño asiento, la pequeña porción de asiento que trae. Una pieza que huele a resina que me encanta. El olor a resina cuando lo abro. Me encanta el olor a napalm por las mañanas. Pues esto me encanta el olor a resina cuando abro las cajitas. y tiene mucho detalle. Tiene el tema del remachado muy bien hecho. Aquí voy a acercar un poquito para que lo veáis. ¿Vale? ¿Veis? Lo que pasa es que al ser blanca se pierde un poquito. Pero tiene un remachado bastante chulo. Está muy bien hecha. La verdad es que me gusta. Me alejo un poquitín. Me alejo un poquitín, un poquitín por aquí. ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos la esponita que se va por ahí. Y tenemos aquí el resto de piezas. A ver que lo entiendo un poquito. Bueno, tenemos el cuerpo con las firmas, como siempre. Joan, por favor, no me pongan las firmas, tío. No me gusta nada. O sea, yo entiendo que todos firmamos los trabajos, pero a mí no me gusta. No me gusta... Al final lo tapo. A mí no me gusta ver las firmas por aquí. Tiene una pequeña rebabita, bueno, que la vamos a intentar eliminar hoy. Aquí os enseño cómo las eliminamos. Y la cabeza suelta. Que aquí es donde, al no tener brazos ni nada, aquí es donde vamos a colocar el refuerzo. Para no tener accidentes. Y porque yo siempre pinto la cabeza por separado. Pintaré la cabeza por separado. Y luego la incorporaremos cuando ya esté pintado. Y siempre es bueno tener un refuerzo y no pegar sobre una superficie. Porque además, si le cae pintura, puede agarrar menos la pintura. Sí que raya un montón, Ross, la resina blanca. Mirad, esto es, según creo, esto es el cuello. ¿Vale? Es muy interesante porque, claro, tú puedes trabajar lo que es el chaleco. Pintarlo el chaleco al completo. Y después colocar el cuello. Además encaja muy bien y no va a necesitar más silla. Por lo que puedo colocarlo y pegarlo después. Porque no queda perfectamente oculto la unión. Así que guay, me gusta. ¿Esto qué son? Pues creo que estos son unos cinturones. El cinturón de seguridad. Esto creo que es la porción de asiento. Sí, es la porción de asiento con el acolchado del asiento. Que creo que va tal que así. Que también vamos a ponerle algún refuercito para que no se desprenda. Porque yo creo que... Bueno, yo creo no. La figura va tal que así. Entonces tendremos que colocar un par de refuerzos para que se quede bien fijo y no tener sustito. Sustito cuando lo pongamos. Esto es una especie de almohada que tiene el asiento en la parte de la cabeza. ¿Vale? De cuero. Lo tenían para cuando acelera el avión. Pues tener algo para poder reposar la cabeza. Porque aunque eran aviones de la segunda guerra mundial. Yo creo que los 300 y pico de kilómetros por hora los alcanzaban. Fácilmente. Y luego tenemos aquí las piezas más delicaditas. Que el cableado... A mí el cableado, aunque mola porque viene muy bien hecho. Yo creo que lo haré en... Con alambre. Me gusta más. Porque lo puedo poner más largo. Lo puedo poner como yo quiera. Esto es la máscara. ¿Vale? De... Supongo que de aire. De oxígeno. Oxígeno no. De aire. Será de aire. Porque el oxígeno es venenoso. Así que... Supongo que un poquito más de... Del cordón del micrófono. Tiene piezas muy delicadas. Esto lo voy a dejar... Mira, tiene el visor. Unas gafas. Que yo no me voy a... O sea... Yo no soy Kiri. Entonces no sé... No sé convertir el plástico en cristal. Es complicado. Entonces... Seguramente voy a coger un tosito de acetato. Me voy a fabricar las gafas en acetato transparente. Y le daré un poquito de... De suciedad y un poquito de tal. Pero creo que ese visor lo voy a hacer con un acetato. Me dio la idea el amigo... El amigo Abilio. Porque hablamos sobre esta pieza. Porque le pedí consejos sobre... Que llevar al mundial. Sabiendo ya lo que ya tenía hecho. Y lo que... Lo que... Podríamos... Lo que podría llevar así llamativo. Y le dije lo que quería. Y me dio consejos. Muy buenos consejos. Y bueno. Y aquí viene... El alma de la figura. Quito la caja. Para que lo podáis ver. Un poquito de mesa limpia. Y aquí tenéis el alma de la figura. Que deciros. La cabeza de... De las figuras de Jon. Es que todas son bonitas. Son tíos guapos. O sea. Entre los tíos guapos nos entendemos. Este es un tío guapo. Y... Y... Creo que puede quedar una... Una figura muy chula. Muy atractiva. Y... Es un figurón. Y nada. Me trae un poquito de... De rebaba. De exceso de material. Por el cuello. Que lo vamos a eliminar. Vamos a incorporar un perno. Os voy a enseñar. Que hago yo. Para que... Una vez que taladramos. Y reforzamos con... Con un perno. La... La cabeza. Como hacer... Que coincida en... En la parte de... En la parte de... Del cuello. Estoy buscando porque me haría falta... Una cosita. Pero nos vamos a apañar sin ella. Nos vamos a apañar sin ella. Normalmente... A lo mejor con un trocito de papel lo puedo hacer. ¿Vale? Estoy buscando. Estoy buscando. Pero no. Un mondadientes nos vendría súper bien. Se me ha olvidado el mondadientes. Me cano en la leche. Pero bueno. Lo voy a intentar hacer con un trocito de papel. Que también puede hacer la función. Voy a enseñaros cómo trasladar... Un punto. O sea... El punto exacto. Del taladro de una pieza. A otra. ¿Vale? Va a valer para... Para este ejemplo. Y os va a valer para brazos. Para cualquier tipo de... De parte de un... De una figura. ¿Vale? Lo primero que haría. Pues mirad. Con una cuchillita. ¿Vale? Una cuchillita. Que tenemos las cuchillitas de... Por ejemplo. De acá. Por ejemplo. Pongamos un ejemplo. Las cuchillas de acá. Que son muy buenas. ¿Vale? No. Ahora fuera de coña. Yo necesito siempre una cuchilla que tenga una punta bien afilada. Y que... No me gusta utilizar una cuchilla demasiadas veces. Entonces la facilidad que me da. Poder adquirir los recambios que son... Que sé que son. Para este tipo de cuchillas y tal. Además. Tiene un cierre muy interesante. Porque tiene un seguro. ¿Habéis escuchado crujir? Tiene un pequeño seguro. Que tú metes la cuchilla a la altura que tú quieras. Hasta que haga tope. ¿Vale? De hecho creo que se puede meter un poquito más. Hace tope. Preparas el seguro. Y una vez que aprieta. Ese seguro hace que no se vaya a aflojar. ¿Vale? Ese seguro hace que la rosca no se vaya a aflojar nunca. Entonces. Está totalmente rígida. ¿Vale? Hoy es de esos días que podemos tener un pequeño accidente. Porque Eduardo es propenso a tener accidentes. Y cuando hay una cuchilla de por medio. Lo mismo. Me veis cerrando rápido. Con un reguero de sangre. Y yéndome a... A buscar una casa socorro. Pero tened mucho cuidadito señores. Los dedos son para siempre. Y quedarte con un cacho de dedo menos. Una uña menos. Es muy desagradable. ¿Vale? Así que cuidadito. Es que veo muchas veces que trabaja... Que a la gente trabaja así. ¿Vale? Apuntando la cuchillita hacia el dedo. Cuando esto hace tope. Y tiras. Te jalas el dedo. ¿Vale? Así que cuidadito con esos detallitos. Porque el dedo te tiene que durar para siempre. Además son... Vale para todo. Para rascarte la oreja. Para señalar. Para muchas cosas. Y está muy feo tener ahí un muñoncito. ¿Vale? Os voy a colocar la alfombrilla de acá también. Que esta alfombrilla es fenomenal. No. Fuera de coña también. Es ideal. Si vais a trabajar sobre un escritorio. Yo estoy trabajando sobre el escritorio. No trabajáis ahí porque es que lo vais a arañar y le vais a hacer mucho daño. Esto está hecho para cortarse. De hecho no se suele quedar ni la marca. Lo que veis es mierda porque soy bastante patoso y lo lleno de pegamento. Y mil cosas. Pero lo que os decía. De cuidadito con los dedos. En vez de apoyarlo en el dedito. Pues lo apoyáis en la superficie. Y empezáis a escarbar para abajo. O sea. No pongáis en riesgo vuestros deditos. Yo sé que controláis mucho más. Que tal. Que sí. Que se tiene mucho control así. Pero coño. Es que un corte duele mucho. Tú lo pones así. Vale. Me he cargado una parte. Pero eso lo pego. Lo pones así. Vale. Y tirad para abajo. No pongáis en riesgo los dedos. Quitáis el exceso la mayoría. Intentad no llegar al ras. Vale. Esperad. 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 Que voy a coger una cosita. Ahora se me van a ver la vergüenza otra vez. Vale. Voy a coger el pegamento. Porque lo vamos a utilizar. No pongáis en riesgo los dedos. No pongáis en riesgo los dedos. No pongáis en riesgo los dedos. Porque me parece absurdo pudiendo utilizar otro tipo de herramienta. Ya se ha quitado. Y si queréis controlar. No pongáis el dedo por medio. Es que me pongo muy nervioso. Es que el otro día lo vi. A un compañero. Y trabajaba así. Apuntando para él. Y me ponía súper nervioso. Pero súper nervioso. No os podéis imaginar. ¿Vale? Voy a pegar una cosita. Que se ha ido. No me gusta tener pieza. Ni suelta ni rota. Porque se empiezan a perder. Y es un coñazo. Lo que se rompa ahora. Os da más o menos igual. Porque esto va imprimado. Y no se va a notar. Así que todos los rotos. Que tengáis que tener. Que sean cuando estáis lijando y preparando la pieza. ¿Ok? Ya la tenemos aquí. Lo dicho. No pongáis en riesgo los dedos. Una vez que lleguéis ya. Que seguís teniendo rababa. Pues bueno. Existen un montón de herramientas. ¿Vale? Para que están las lijas y las limas. O sea. Yo utilizo tres formas de lijar. ¿Vale? Tengo una maquinita. Que me la mandaron los amigos de Culiao Store. ¿Vale? Es una maquinita. Que es como las Dremel que todos conocéis. ¿Vale? Y es con la que taladro. Y con la que quito la gran parte de rebaba. ¿Vale? Normalmente te regalan una cajita de fresas. Y si no. Todo el que tenga una Dremel va a tener alguna. Y bueno. Elegí una fresita. Que os pueda servir para. Para quitar exceso de material. ¿Vale? Ya he vuelto a decir vale. Y es muy fácil. Muy fácil de colocar. Tiene un pequeño tornillito. Un prisionero. Lo colocáis. Y lo dicho. ¿Para qué él está jugando con una cuchilla? Pudiendo. Pudiendo. Trabajar con una maquinita que te lo hace todo. ¿Vale? Para quitar. Esto lo utilizo para quitar. La parte más vasta. La más grosera. Si es cierto que vas a soltar muchos residuos. Pero mirad lo que he tardado en eliminarle la rebaba. No he tardado nada. O sea. Tardas unos segundos. ¿Qué quieres rematarlo? Pues mirad. Cogéis una lijita fina. A mí me gusta rematar y dejar el trabajo un poquito fino. Una lijita de estas finitas de triángulo de acá. Le quitáis lo grueso que pueda tener. Lo grueso no. Las marcas que pueda tener. ¿Vale? Y tiene. Estas lijas son súper buenas. Porque además de ser flexibles. Tiene una parte muy fina. Y hacia el dedo gordo siempre. Hombre. Carretero miniatura. Muy buena Álvaro. Hombre. Hacia el dedo gordo no. Mi alma. Porque luego se te queda el dedito como. Como. Como un porroncito. Te va quitando trocitos. Y al final tienes el muñoncete. No tío. Hacia el dedo no. Tiene. Por lo que decía. Estas lijas tienen una parte de lija fina. Muy fina. Y luego tiene una parte. Que la gente dice. ¿Esto para qué? Esto es para pulir. O sea. La parte de atrás. Pule y saca brillo. Que mucha gente no lo sabe. No sabe. No sabe cómo se utilizan este tipo de lija. Porque ven que hay una parte. Que se creen que es la pegatina. Y te dicen. Coño. ¿Por qué no pone dos lijas así y me dura más tiempo? Porque esto también es lija. Entonces. Esta parte es para pulir. Y en el mundo figurero. Aquí no. Porque. El trabajo me da exactamente igual. Porque no se ve. Pero en partes que si se vean. Joder. Mejor pulir. Y que no quede ningún tipo de marca. ¿Vale? Que tener arañazos. O rollos raros en la figura. Que luego te la puedan estropear. Así. Que como veis. Voy a lijar un poquito más. No hace falta andar con la cuchilla. Más que lo sucinto. No hace falta mucho más. Preparada para ir a su zona. Lo compruebo. Queda perfecta. Y aquí la tenéis. En su sitio. Que he tardado. Que he tardado en quitar. Nada. O sea. Que no tenéis un chisme de esto. Que casi todo el mundo lo tiene. Porque es una herramienta muy útil. Y sobre todo si vas a taladrar. Casi todo el mundo lo tiene. Pero que no lo tenéis. Bueno pues. Haceros con un kit. De limas. ¿Vale? Aquí limas de distintos números. De distintos granulajes. Vais a poder tener. Coger una más gruesa. Para hacer el trabajo que hago yo con esto. Pero lo hacéis a mano. Cogéis la gruesa. Lijadito con la gruesa. Y luego vais bajando. Este está de todos los números. ¿Vale? Desde el más grueso al más fino. Pues vais bajando. Con la lija. Numeritos para abajo. Pum, pum, pum. Muy buenas Recio. Me alegro mucho de verte. Un saludito. Pues eso. Vas tirando hacia abajo. Hacia lo alto. Porque cuanto más alto es el número. El granulado es más fino. Y lo dejas tal como lo he dejado yo. O sea que no tenéis por qué tener la máquina. Con una serie de lijitas. De limitas. Porque esto ya. Al tener más. Un grano más grueso. Algunas. Ya es más lima que lija. Pero podéis hacer. Tener un acabado exactamente igual. Que el que yo he hecho con la máquina. ¿Vale? Un buchitín. Pues nada. Voy a continuar con el cuellito. ¿Vale? El cuellito. Pues exactamente lo mismo. Tiene aquí una rebaba. ¿Vale? Porque lo que voy a preparar hoy. Es. La cabeza. El cuello. Y esta parte. También se la vamos a intentar quitar. Que esta parte. Tiene bastante trabajo. Porque tiene bastante resina. Y como me ponga a lijar todo esto. Con la. Con la maquinita. Aquí en directo. Voy a poner la cámara. Y lo voy a poner todo. Como si fuera yo un panadero. Voy a salir de aquí. Blanco. ¿Vale? Pero. Por ejemplo esta pieza. Esta pieza. Mirad. Tiene por aquí. Una serie de rebabitas. Que quedan feas. ¿Vale? Podéis. Intentar. Removerlas. Como se dice. En inglés. Remove. Con. Con el. Con la cuchilla. Arañando con la cuchilla. O. Le metéis. Un poquito de. De maquinita. Un poquito de la maquinita. La maquinecta. Como. Ya os contaré. El episodio. De la maquinecta. Que tuvo mi mujer. En Italia. Y. Es que mirad. Es. Es que. Un trabajo. Que os llevaría. Mucho tiempo. Si os hacéis. Con una maquinita. O con unas lijitas. Porque. La lija. La lija. Al final. Es indispensable. O sea. La lija. Y la lima. Y las limitas. Son indispensables. Porque. Todo no lo puedes hacer. Con la. Con la maquinita. Pero hemos eliminado. Todo el grosor. Que tenía ahí. Toda la rebabita. Que tenía ahí. Y la tenemos. Perfecta. La rebabita. De aquí. Que no tío. Que paldeo no. Que me da. Yuyu. Empezáis a comer. De poquito a poco. Lo mismo que hacéis. Con el dedito. Pero coño. Lo hacéis. Apuntando a la mesa. Que. Que después. Vienen los accidentes. Y os lo dice una persona. Que tiene más corte. Que el trapo. Un afilado. Vale. Que me he pegado. Un montón de corte. Y. Y no tío. Porque algunos. Muy bien. Pero hay otros. Que. Que te lo hace. Asquí. Te lo hace. Y tarda en curarse. La misma vida. Y. Está. Muy desagradable. Veis. Voy a hacer. Una cosita. Voy a hacer. Una marca. Con. Voy a intentar. Hacer una marquita. Con el. Con un rotulador. Vale. Porque. No quiero pasarme. No quiero pasarme. Absolutamente nada. Porque esta parte del cuello. Quiero que quede redondeado. Quiero que quede igual. Como veis. No queda muy claro. Como podéis ver. Aquí. Que no. Si no lo enseño. No lo podéis ver. No queda muy claro. El corte. Por donde. Por donde debe de ser. Entonces. Si es preferible. No acercarte mucho. Y. Y quedarte un poco más separado. Para no comértelo. Para no tener luego un bocado. Tener que. Fabricarlo con masilla. Siempre que se pueda aprovechar. El material del que viene hecho la figura. Es bueno. O sea. No inventemos. Sobre todo. Si se te da muy bien modelar. Pues joder. Estupendo. Pero a mi por ejemplo. Yo modelar no se. Entonces. Intento. Para mi es más fácil. Con la cuchilla. O con la dremel. O con una lima. Darle la forma que debería de tener. Que tener lo que modelar. ¿Vale? Entonces. Porque además. Siempre corres el riesgo. Que se te desprenda lo que has modelado. Mejor. Que sea con la resina que viene. ¿Vale? ¿Veis? Sin poner en riesgo los deditos. Coleguis. Para. Para él. Para poner riesgo los dedos. Ya está. Los cocineros. Y el chicote. Mi amigo chicote. Pero para. Para el modelismo no. Porque. No vivimos de esto. Bueno. Algunos. Nosotros si vivimos de. Un poquito de esto. Pero. No juguéis. No juguéis los deditos. Aquí. Mirad. Que veo. A mi amigo José. Está por ahí. Mi amigo José. Hombre. No. Ha llegado mi amigo. A Vilio. Muy buena Vilio. Aquí estoy preparando. Nuestro piloto. ¿Vale? Que ya les he explicado. A la gente. Que me ayudaste mucho. En la elección. De. De la figurita. Y. Es un. Es una preciosidad. Es una preciosidad. Y. Y. Lo dicho. Que. Vi el otro día. Un video. José. Por favor. La cuchilla. Pidenola. Y además. Que me la tiene que pedir. Te la mando. No coge la cuchilla. Con el dedo. Que te va a pegar un tajo. Y tus dedos valen. Valen oro. Colega. No. Con los deditos no. Con. Con la cuchilla. Bueno. Lo dicho. ¿Veis? No me he acercado demasiado. He dejado un poco de la. De rebaba. Para no comerme lo que es el. Para no comerme lo que es la pieza. ¿Vale? Tenemos la figurita. Le voy a bajar un poquito de revoluciones. Para no pasarme. Y a modelar. A quitar por donde. A labrar. Más que a modelar. A labrar. A quitar por donde no. Por donde sobra. Y mirar. Lo que tardo. Pero eso sí. Es un poco. Escandaloso. La de mierda. Que he echa. Yo estoy aprovechando. Que mi mujer. No me estará viendo por vídeo. Porque me va a decir. Ok. Tanta mierda. En la casa. Porque es bastante escandaloso. Pero bueno. Al final. Es lo mismo. Que si. Dijais. Pero esto sale. Todo a la vez. Esto sale. Todo a la vez. La máquina es. Brutal. O sea. Es que. Lo bueno. Es que no es común. O sea. Yo tengo una Dremel. Vale. Me regaló Laura una Dremel. Porque. Es que. Tampoco puedo perder tiempo. Taladrando a mano. Ni. Entonces. Me compro una Dremel. Pero es que es tan aparatosa. Que sacarla. Y enchufarla. Con la de cosas que tenemos enchufadas. Normalmente alrededor de la mesa de trabajo. Buah. Me da mucha pereza. Muchísima. Y vi esta. Es de un. Muy buena. Otro amigo. ¿Quién es? De Chauson. No lo sé. ¿Cómo te llamas? Bueno. Ahora nos saludas por. Por el chat. ¿Vale? Y te saludo. Que no he podido ver quién eres. De Chauson. Hola. Tío. Buena. Me alegro mucho de verte. Y bienvenido. Y muchas gracias por unirte al canal. ¿Vale? Estamos explicando cómo trabajar con figuritas. Mirad. Me voy a sacudir para no manchar la cámara. Mirad. Mirad. Cómo se queda con la maquinita. Queda perfecto. Con la ligita. Un retoquito para dejarla fina. ¿Vale? No me he comido ni la costura. Ni me he comido nada. La he dejado como debería salir del molde. O sea. Como es el original. Y para rematar. Un pulidito. Con la otra cara de la ligita. Un pulidito. Y mirad. Aquí la tenéis. Perfecta. Para ponerla ya. Parece que no tenía ni rebaba. Es brutal. Esta lima. Os la voy a enseñar otra vez. Porque ya me quedan poquitas. Voy a tener que hacer un pequeño pedidito. Estas son estas. Las doble side esponjes fillet. ¿Vale? Son triangulares. Me queda esta y la que estoy usando. Porque tampoco las utilizo tal. Las utilizo y una vez que se manchan las suelo tirar porque son baratitas. Y vienen muy bien. Son flexibles. Son un poco flexibles. Al tener... Al tener... Al ser triangulares. Tienen ángulos. Lo cual es muy interesante para poderle introducir perfectamente. Mirad. En los ángulos. Entonces es una lima súper interesante. Y lo que estaba diciendo de la maquinita esta. No es una casa de modelismo. No la ha sacado una casa de modelismo. A mí me gusta mucho el... Me gusta mucho el trabajo en madera. La carpintería. Y veo muchos vídeos en YouTube de carpintería. Y son una fábrica americana de herramientas de carpintería. Mirad cómo queda. Es una pasada de figuras. Me encanta. Buah. Me parece que hemos elegido bien, ¿eh, Abilio? Me parece que hemos elegido muy bien. Es lo que yo andaba buscando. Sí, señor. Me encanta. Bueno, pues lo que decía. Mirad, son una casa de carpintería americana. La podéis ver en Instagram. Tienen Instagram. Culeado Vectores. Y me fijé que tenían la herramienta. Y les comenté. Digo, mirad. Esta herramienta. Las mandáis a Sevilla, tal. Las podéis mandar a España, tal. Total. Me mandaron una porque yo les comenté que para el modelismo tendrían muchas aplicaciones. Además, son 100% compatibles. Con las brocas de ACA, que ahora las vamos a probar. ¿Vale? Son 100% compatibles. Porque tienen el mismo diámetro. Y me venían estupendas. Me dieron el diámetro interno que tenía. Vi el diámetro que tenían las brocas. Y me venían estupendas. Y es de una fábrica de... Es una casa de carpintería. Que tiene una... Es un grabador. En realidad es un grabador de... Porque... De madera. Pero el hecho de que no tenga cable. De que tenga potencia suficiente como para taladrar y demás. Y pueda trabajar con ella así, con esta comodidad. Pues a mí me da la vida. Me da la vida porque es que no me gusta tener cosas enchufadas. Me parece súper incómodo. Muy, 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 muy incómodo. ¿Vale? Pues mirad. Esto lo voy a quitar después. Porque yo os voy a enseñar cómo haría el pre-chanting. Os lo voy a enseñar sobre la cabeza. Porque no voy a utilizar el típico pre-chanting con negro y blanco. ¿Vale? Le voy a hacer una variante. ¿Cómo haríamos lo del taladro? Pues como os he dicho. A mí estas brocas de acá me encantan. Este jueguecito de brocas. Aparte de que vienen en un estuchito muy... Muy, muy, muy chulo. Las puedes colocar así. Puedes ir cogiéndolas. Pues los diámetros son los ideales. Y porque son realmente... Son compatibles con todas las máquinas eléctricas. Son compatibles con los taladros manuales. ¿Vale? Que tú lo puedes meter. Es un taladro manual de toda la vida. Pero son compatibles con las maquinitas de taladrar. ¿Vale? Entonces voy a buscar el diámetro que... Me correspondería. ¿Vale? Es muy fácil. Yo le voy a meter unos pernos... Un perno de latón. El acero está bien. Pero... El latón me mola más. Me mola más. Porque es más flexible. Pero no se dobla como... Como por ejemplo... Yo utilizaba mucho los clips. Los clips de... Los clips de... De papel. Porque tenía un diámetro que me molaba. Tenía muchos en casa. Y para no comprar alambre pues utilizo mucho clip. Pero claro. Tiene parte recta y tiene otra parte que están dobladas. Está bien entera recta y es mucho más aprovechable. ¿Vale? Pues es tan fácil como decir... Un... Un perno de 0,9. Buscáis vuestra broquita del 0,9. ¿Vale? Lo tenéis aquí. Comprobáis que el diámetro sea de 0,9. Cuando digo comprobar... Es porque os podéis haber equivocado. Habéis guardado la broca en otra numeración. Y es un... Es una jodienda. ¿Vale? Y... Forma de comprobarlo. Si la colocáis encima de... Del... El perno. Y la tapa. Y si lo colocáis... Encima de la broca. El perno. Y lo tapa. Es el diámetro. No se ve... No se ve la broca por detrás. Y no se ve el... El perno por delante. Es una manera estúpida de saberlo. Pero... Funciona. Muy buenas. Dos amigos nuevos. Bienvenidos al canal. Y gracias por la suscripción. Me alegro mucho de veros por aquí. Y ahora a ver si saludáis. Os saludo por vuestro nombre. Porque ando de miopía un poquito... Regulero. ¿Vale? Y esto... Aunque estoy aquí mosquetero. Con los que salís. Pero estoy regular de vista. Y... Y no veo en la pantalla los que... Los amigos que estáis trabajando. Mirad. Parece que la maquinita la han hecho para nuestras brocas, tío. O sea, no pueden ser mejor. La apretamos. No hay vibración. No... Brutal. Brutal. ¿Cómo hacer un taladro en un... En un... En una de estas. En una figura. ¿Vale? Pues lo primero que haría... Yo lo primero que haría... Voy a ver si tengo por aquí el driller. Aquí lo tengo. Tengo un pequeño punzón. ¿Vale? Esto es como cuando vais a taladrar en la pared. Yo no sé si alguno de ustedes ha autorizado un taladro manual, papá. Un taladro eléctrico para la pared. Lo primero que hacer... Muy buena, hormiga94. Buenas tardes y bienvenido. Bienvenido y muchas gracias por tu suscripción. Espero que... Bueno, suscripción no. Por eso sí. Por suscribirte al canal. Lo primero que se debe de hacer siempre que... Que vais a trabajar en una pared. ¿Vale? Voy a hablar ya de bricolaje normal y corriente. Es hacer una guía. Es un pequeño puntito donde apoyar la broca. ¿Por qué? Porque esto resbala. Y además no es una superficie recta, sino que está inclinado y resbala. ¿Vale? Igual que le pasa a la cabeza. Siempre... Voy a taladrar... Primero... Lo que es el... O sea, tenemos un elemento grande en el que... Que sujeta... Todas las piezas. Siempre... Taladro y refuerzo primero las piezas que van al elemento central. ¿Vale? Porque en realidad es esto lo que encaja sobre esto. Es la cabeza la que encaja sobre el tronco. Entonces... Por... Un poquito por sentido común. Taladro primero la cabeza. ¿Ok? Bienvenida. Bienvenida a hormiga94. Perdona. Perdona. Y me alegro que tengamos una amiga en el canal. Me alegro muchísimo. Pero... Que con el tiempo os unáis muchas más amigas porque... Cada vez soy más en el hobby y... Es algo que me llena de alegría. Pues lo dicho. Como se hace en la pared cuando tienes que taladrar un azulejo. Tú tienes que hacer un pequeño... Un pinchacito. ¿Por qué? Porque si no... Se te va a resbalar. Coges un punzoncito. Que te vale una agujita. Te vale lo que quieras. Y le pegas un pequeño agujerito. ¿Vale? Le haces un pequeño... Una guía. ¿Por qué? Porque así... La broca no se te va a resbalar. Cuando la apoyes se queda fija en el sitio. ¿Veis? ¿Entendéis lo que... Lo que... Lo que quiero deciros. ¿Verdad? La broca... No se resbala. Tened en cuenta que si la cabeza tiene cierta inclinación es porque donde va alojado también tiene cierta inclinación. ¿Vale? ¿Cuál es la manera de taladrarla? Pues la manera de taladrarla es muy fácil. Tenéis que hacerlo de tal manera que la parte donde va a taladrar quede recta. Y el taladro va perpendicular. No penséis que... No penséis que es así. Así no se taladra. El taladro es perpendicular a la pieza. ¿Vale? Ahí se ve. Perpendicular a la pieza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no, no va a encajar. O sea, si no, se te va a quedar la cabeza así, inclinada. No se va a quedar bien. ¿Vale? Entonces, tened en cuenta que si las piezas están inclinadas no es por gusto. Esta pieza está inclinada porque apoya sobre una superficie inclinada. O sea, esto que parecen cosas obvias, hay gente que a lo mismo no lo ha pensado, pero es así. O sea, tenéis que tener cuidadito con estas cosas porque luego vienen las rectificaciones, el hacer el taladro mal. Entonces, está mal. Lo hacéis mal. ¿Vale? Entonces, esta es la manera. Si queréis poner un refuerzo más grande, ¿vale? Porque esto, dentro de lo que cabe, va a ser un taladro bastante fino y no va a costar taladrar. ¿Vale? Cuanto más gruesa es la broca, más difícil es taladrar. Más le cuesta a la broca trabajar. ¿Vale? Porque arrastra más material. Entonces, necesitas más fuerza y más difícil es. Yo recomiendo que si le ponéis un refuerzo grande, o sea, que tú imaginarse que es el doble que este. Que es el doble de esta broca. Pues primero haría un taladro con la mitad. ¿Vale? Pum. Pegaría el taladro como guía. Y luego daría un diámetro superior. Haría el de diámetro superior. Pero haría una guía. ¿Ok? Igual que cuando se taladra la pared. Volvemos a lo mismo. Porque al final esto que vamos a hacer aquí es bricolaje. Es modelismo, pero realmente es bricolaje. ¿Vale? Entonces, trabajaríamos igual. Y si me viera mi padre que ha sido montador de aviones toda su vida. Y se ha llevado la vida entera con un taladro en la mano. Me daría lecciones de cómo taladrar. Pero yo soy un aficionado. ¿Vale? Les mando un saludito a mis padres de aquí. Que los quiero mucho. Un besito papi. Ay, me he puesto tonto. No. Lo dicho. Taladro. Perpendicular. Al ángulo que tiene. ¿Ok? Y si tuviera... Como veis, no va a entrar más que esto. Lo que entra el taladro es hasta aquí. No voy a tener problemas de poder traspasarlo. Si tuviéramos una pieza fina como esta. Por ejemplo. Pues mucho cuidado porque aquí la broca va a entrar muy poquito. ¿Vale? De hecho, aquí ya veréis que voy a hacer una... Si puedo, lo voy a hacer. Haré un taladro pasante. Y con un solo perno uniré las tres piezas. Uniré el asiento, el acolchado y la espalda. Porque cuantas menos piezas móviles haya. O sea, cuantas menos pernos haya, mejor. Entonces es mejor dar un taladro completo. Y utilizar un solo perno para unirlo a lo que es la pieza. ¿Vale? Pero bueno. Esto no sé si me va a dar tiempo hoy. Porque quiero hacer el pre-chanding de la cabeza. Así que... Vamos allá. No sé si lo vais a ver recto. Yo lo voy a poner cómodo para yo poder taladrar. ¿Ok? Vale. Otra cosa de cuando taladramos. Bueno, el taladro, si tú lo metes y punto, no evacúa el material. Para que un taladro funcione, hay que meterlo y sacarlo. ¿Veis? ¿Veis lo que ha pasado? Si no lo metes y lo sacas, se queda clavado. Se queda cogido. Aunque tenga potencia, aunque no... Hombre, si es un taladro, coño. Si es un taladro eléctrico con percusor, con percutor, Pues lo va a taladrar. Pero vamos, va a taladrar la cabeza entera. Pero por lo general, estas máquinas tienen una fuerza determinada. Entonces hay que evacuar. Si el taladro evacúa el material entrando y saliendo. Cada vez que sale, pues evacúa el material que estamos taladrando. ¿Vale? Ya no se queda bloqueado. Ok. Tenemos el taladro. Con el diámetro exacto de nuestro perno. Ok. Taladro con su perno. Conchale, me lo he doblado. ¿Cómo trasladamos este agujero aquí? ¿Vale? Pues con una guía. Una guía con un... Transportándolo. ¿Cómo lo transportamos? Yo normalmente utilizo un mondadiente. ¿Vale? Con un trocito de mondadiente. O lo que aquí llamamos un palillito de dientes. Y lo utilizo. Pero como no lo tengo, estoy buscando por aquí. Ah, mira. Tengo aquí un papelito. Me caigo para el lado. ¡Ay! Aquí está, tío. Voy a utilizar un papelito. ¿Vale? Y voy a hacer un rollito. Un pequeño rollito. Que quepa en el agujerito que hemos hecho. A ver si me sale, ¿vale? ¡Manu! ¡Hombre! Mi amigo Manuel. Hermosón. Me alegro muchísimo de verte por aquí. No sabes la alegría que me da de verte por aquí. Bueno, el que no lo sabe, sepa, el amigo Manuel es un auténtico artista. Y además, haciendo esto, bricolaje puro y duro, es un auténtico artista. Tiene unos trabajos impresionantes. Pero impresionantes. Cosas hechas desde cero. Me vuelve loco. Además, sé mucho que no hablamos en persona, porque siempre que nos hemos visto me ha cogido muy liado. Y, joder, me alegro muchísimo de verte, Manuel. Un abrazo. Pues lo dicho. Ahora veis que estoy trabajando más de la cuenta porque tendría que haber tenido preparado mi mondadiente. Vale, pero como soy imbécil, pues nada, pues no me lo he traído. ¿Vale? A ver si soy capaz de hacer el apaño con esto. Que estoy viendo que no. Voy a tener que meter un trocito de metal y cortarlo y se acabó. Pero bueno, al final es lo mismo. Buscar un bastaguito chiquitito a poder ser de madera. ¿Vale? A poder ser de madera. Que es, que es... Me voy a llevar una hora para hacer el puto canutito. Jeje. Yo tengo amigos que lo harían tela de rápido. Pero bueno. Aquí. Mira. ¿Veis? Lo cortamos un poquito a ras. Y tenemos algo como un transportador. Si lo pintamos con un rotulador, debería, porque con el mondadiente pasa. Si lo pintamos con un transportador y lo pegamos aquí. ¿Veis? Ha quedado ahí la marca de donde está el taladro dado. ¿Ok? Al final, el rollo del papelito ha funcionado. Tiramos el papelín. Y nos disponemos a pegarle el taladro... ...en el cuerpo. Lo que hemos dicho. Intentamos que el primer pinchazo que hacemos con el punzón... ...sea en el centro del puntito que se ha quedado. Y... ...lo que he dicho. Perpendicular. Ya. Ahí lo tenemos. Coloco el perno en la cabeza. Con la ayuda de unos alicatitos. Cortamos el perno. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? Ha salido... ¡Ha salido despedido! ¡El hierro! Bueno, como no os lo voy a poner más hierro... ...aquí lo tenéis. Y mirad. Ya está reforzada nuestra cabeza. ¿Por dónde ha ido, tío? No me diga que se ha caído al suelo. Pues nada. Ha salido disparado. Tengo tanta fuerza. Es que... Tengo que controlarme. Porque... Tengo tanta fuerza que... Que mira lo que he hecho, tío. Me acabo... Me acabo de salir... Se ha disparado. Pero mirad. Solo tendríamos que pegar... ...el perno. ¿Vale? Con... Con un poco de ciano. Yo cuando utilizo ciano no lo... Intento no utilizarlo... ...sobre la pieza directamente. ¿Vale? De hecho... Tendría también aquí... Un mondadiente... El mondadiente... De barra... Que no hay nada que dé más apaño... Que un... Que un palillito de dientes... Y lo... Y lo tendría aquí... Y lo utilizaría para esto. ¿Vale? El trocito... De metal... Ya empezamos... Ya empezamos... El Eduardo ya empieza... A hacer de la suya... Y ya va a empezar a quedársele pegado... En los dedos y... Y al y a la de Dios. ¿Vale? Un poquito... De ciano... Y... Adentro... Ok... Esperamos que seque el ciano... Un poquito... Y ya lo tendríamos preparado... Ya tendríamos... La pieza preparada... Además... Este perno... A mí me sirve para... Para trabajar con él... Con la cabeza... ¿Por qué? Porque yo trabajo la cabeza por separado... Entonces... Lo coloco sobre un soporte... Que normalmente utilizo un taladrito de esto... Manual... Lo aprieto... Lo aprieto... Y lo tengo para poder trabajar la cabeza por separado... Me parece súper útil... El tener la cabeza por separado... Y el tener algo donde poderlo... Poder asirlo... Poder cogerlo... ¿Veis? Ya... El refuerzo está colocado... Parece algo muy obvio... Parece algo que... Que todo el mundo sabemos hacer... Pero el hecho de transportar... El agujero... El... El... La parte del perno bien... A donde... A la figura... Pues... Me parece... Me parece importante... Porque esta es una figura simple... Esta es una figura simple... Que solo tiene la cabeza... ¿Vale? Bueno... Hay más elementos que lo iré haciendo después... Pero... Es que queda... Perfecto... ¿Ok? Sin más problemas... Además esta figura... Como veis... Como veis... La parte del gorro... Tiene que encajar perfectamente ahí... Porque si no se ve raro... Y con el perno que le hemos puesto... Tal como lo hemos puesto... Queda perfecto... ¿Vale? Así que ya sabéis... Resumiendo... Resumiendo lo que hemos hecho... Que aunque parezca una tontería... No lo es... Eliminamos rebaba... ¿Vale? Que... Como os he dicho... Cortad hacia la... Hacia la tabla... ¿Vale? Otro ejemplo... Tenemos esto... Pues bueno... No cortéis así a vosotros... Tenéis un... Hacia la tabla... Cortáis así a la tabla... Y no... Y no os vais a cortar un dedito... No hagáis esto... Por Dios... No hagáis esto... No hagáis esto... Que es que mirad... Es que me pongo muy nervioso... Me pongo muy nervioso... Os veo haciendo eso... Y me pongo súper nervioso... Porque me entra mucho repeluco de... A mí las cuchillas me dan mucho repeluco... ¿Vale? Entonces... Cortáis así a la tabla... Luego... Un limadito... Si queda mucha rebaba... Un limadito con la... Con la... Con la dremel y una fresita... ¿Vale? Para quitarlo más grueso... Porque no nos acercaremos del todo... Al final de la rebaba... Y... Y luego... Un... Un limadito... Un limadito con la... Con la lijita... Un lijaito... Con esta lija que está muy bien... Con su parte de pulir... Que no tenéis dremel... Como os he dicho... Aceros con un... Un juego de lima... ¿Vale? De distintos... Granulajes... Y del más grueso al más fino... Para comeros el material sobrante... Pero... Pero ya os digo... No... No apuréis con la cuchilla... Porque además una vez que os paséis con la cuchilla... Si le dais un bocado... Luego tenéis que enmasillar... Y es contraproducente... Las piezas a taladrar... Como habéis visto... Se taladra primero... Lo que se taladra primero es la pieza... O sea... Tenemos una pieza central... Una pieza protagonista... Que suele ser la más grande... A la que se incorporan todos los... Todos los... Los... Los elementos... Se taladran los elementos que se incorporan a la pieza central... ¿Ok? No la pieza central... No tendría ningún sentido sacar aquí un perno... Intentar encajarlo con esto... No se taladra... Primero la pieza... Que va a la pieza central... Se le coloca... Un trocito de papel... O un trocito de... 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 De mondadientes... Como os he enseñado... Hace un momentito... Lo pintáis... Lo marcáis con un rotulador negro... Y la colocáis en su sitio... Eso os va a dejar... Un punto negro... Justo en el sitio... Donde hay que taladrar... Taladrito... Le dais... Tenéis la pieza ya... El perno ya cortado y... Y pegado... Y... A su lugar... Y listo... Esto vale para cualquier cosa... Para cualquiera... Eh... Vale para cualquiera... Hay muchas piezas que vienen así... Vale... Me compré... Hace poco... Un numerito de estos... De los de Warhammer... Vale... De... Y... Estas no se pueden reforzar... ¿Por qué? Porque son huecas... Entonces... Vienen muy bien... Vienen muy bien hechas... Para que no desiste refuerzo... Si es cierto... Pero por ejemplo... Los pies sí... A mí este... Esto que tengo aquí... Como yo lo suelo colocar en P... Además... Para los pies sí... Le pongo unos pernos... Los refuerzos... Las mochilas... Ten una buena cogida... No me haría falta... Pero la mayoría de las figuras... Que son de display... Yo... Y bueno... Y si son para juego más... Porque van a sufrir golpes... Los brazos... Yo intentaría reforzarlos siempre... Los elementos pequeños... Como las armas... Cuando muchas veces va... Lo que es la mano... Que está cortada por esta zona... Yo intentaría reforzarlos... Existen... Existen... De 0.6 milímetros... O sea... Muy muy fino... O sea... De 0.6 milímetros... O sea... Súper chiquitito... ¿Sabes? Y podéis... Incluso los hay más chicos... Los podéis reforzar con... Con un... Pernito de metal... Y eso va a hacer que cuando estéis jugando... Si le deis algún porraso... No se os vaya a desprender la pieza... Porque si... La pieza se desprende... La pegas... La repintas... Y está muy bien... No queda nunca igual... Vas a tener que trabajarlo... Pero... Cabe la posibilidad de que la pieza se pierda... Y si se pierde la pieza... Ya es una jodienda... ¿Vale? Está muy bien... Tenemos piezas... Puedes tener piezas de repuesto... La puedes modelar... Pero ya no es la suya... O sea... Ya le voy a echar un... Tienes que echarle más trabajo al asunto... Y la cosa está... Que una vez que tienes un ejército pintado... Que no tengas que hacer más nada... ¿Vale? Entonces... Yo recomiendo... Recomiendo... Que... Que le pongáis su... Su refuerzo a todas las piezas... Que... A todas las figuras que... Que pintéis... ¿Vale? Voy a recoger un poquito... Eh... La parte esta... Porque os voy a enseñar... Cómo haría... En qué consiste un pre-changing... ¿Vale? Un pre-changing... Esto ya lo eliminaré... Os enseñaré cómo... Cómo lo he hecho... Cómo lo... El próximo día... Mira... Lo mismo al martes... Pintamos algo de aquí... ¿Vale? Y os enseño... Cómo lo he hecho... Cómo he... Cómo he... Cómo he... He reforzado la parte de aquí... Habré tapado y enmasillado... Estas partes... Esto del símbolo de Job... También lo suelo eliminar... Porque... Firmo mis... Mis figuras... Las suelo firmar por debajo... Y entonces... Están... Los sellos de la escultura... Los suelo eliminar también... Los tapo con masilla... ¿Vale? Entonces os enseñaré un poquito... Cómo... Qué es lo que... Qué es lo que he hecho... Y... Y os lo muestro... A ver si el martes puede ser... Si no... Estoy viendo pasos... Aquí por la calle... Lo hacemos... Como ya os he dicho... Hace un ratito... Estaré de vacaciones... ¿Vale? Esta semana... Así que... Me veréis si... Yo estaré... Me encantaría... Esta semana que entra... Poder hacer algún directito... Pero... Estoy sujeto a... A exigencias de... Yo además... Quiero salir con... Con... El nene y con mi mujer... Y... Y aparte el miércoles salgo aquí... En Sevilla de costalero... Y no... Y no... El miércoles seguro que no... No... No nos conectaremos... Pero... Así os puedo enseñar un poco... Que es... Cómo es el tema de... Cómo lo llevo... Cómo llevo la figura... Además... Me gustaría... Como os comenté al principio... Mira... Vamos... Voy a leer un poquito los comentarios... Que los tengo un poquito abandonados... Y dejo de hablar... Hola Eduardo... Buen trabajo estás haciendo... Gracias Manuel... Eh... Bueno... Esto es un poco... Para mostrar cómo... Cómo se hace para aquellas personas... Que... Que no estén acostumbradas a reforzar las figuras... ¿Vale? Y... Un poquito... Unos consejitos... Un abrazo Manuel... Eh... Muy didácticos tus consejos... Gracias... Duchauson... Eh... Muchas gracias por tus palabras... A ver si nos vemos pronto... Además de verdad Manuel... Tengo muchas ganas de... De poder charlar contigo... Tío... Que... Que... Me sabe fatal... Porque de verdad que yo... Aprecio mucho... Charlar con... Con los amigos... Y contigo más... Porque eres un tío... Con muchísimo talento... Y además eres... Eres para comerte... Mira... Para comerte la cara... De buena persona... Así que... Que me... Me... Estoy deseando de verte... Eh... A mí me pasó... Cuatro veces el otro día... El alambre... Voló a llevar... Sí tío... Mi casa... Yo tengo una cobaya... Y la cobaya no la puedo dejar suelta... Por el despacho... Como hacen otros... Otros pintores... Porque yo soy bastante torpecito... Y aunque barro y demás... Pero... El trocito de alambre... Y de resina por el suelo... Hay... Hay a casco por... Bueno... Vamos a seguir... Vamos a seguir... Porque aquí venís... A verme trabajar... Y no a escucharme hablar... Que... Aquí hay algo dentro... Bueno... Da igual... Lo dicho... Los pernos además... Me ayudan a poderlo... Como lo he comentado antes... Me ayudan a poderlo... A poder sujetar las distintas partes... A... A algún elemento... Para poder agarrarlo... Y poder realizar la pintura... Tranquilo... Para mí es muy cómodo... ¿Vale? Tenerlo... Tener esto... Que lo puedo soltar... Que lo puedo incluso poner de pie... En la mesa... Y a la hora de pintarlo... Me permite... Trabajar con mucho... Con mucho... Con mucho detalle... Porque me permite cogerlo... Por aquí... Y no mancharla... ¿Vale? Entonces... Para mí es ideal... Poder tener un perno... Que me lo sujete a un... A un taladrito manual de estos... ¿Vale? Que también es de acá... Sorpresa... También tenemos taladritos manuales... Así que... Es que... Si queréis no salís de la... De la página web... Pero como os he dicho... Lo dijimos en otras ocasiones... Lo que veis en la página web... O me veis a mí... Eh... Trabajar con él... En vuestras tiendas cercanas... Las podéis conseguir... Por favor... Hay que ayudar también... A las tiendas de... De barrio... A las tiendas de... De toda la vida... Que se han dedicado a esto... Que ellas hacen... Ellas hacen modelismo... Ellas hacen posible que... Que... Que podamos estar aquí... Y que podamos... Comprar... Y nuestras... Nuestras... Nuestras pinturas... Y además a todo el mundo le gusta... Comprar y salir de la tienda... Con ellas en la mano... Está muy guay que te lo tengan a casa... Eso es... Está de puta madre... O sea... No os voy a engañar... Yo soy muy guapo... Y que te lo tengan a casa... Está de puta madre... Pero... El rollete que tiene ir a una tienda... Ver... Llevarte un ratito... Andar... Andurreándola... Viendo las cosas... Y demás... Y... Y... Sacarlo de la tienda... En tu bolsita... Llevártelo a casa... Eso... Eso es gloria... Eso es como un niño del día de reyes... Cuando abre los paquetitos... Eso es gloria... Ya os digo... Las cositas que estáis viendo aquí... Los pernos... Las limas... Todos lo podéis encontrar en la web... O... En las tiendas amigas... Tío... Llegaros a la tienda... Y bichear que seguro que lo hay... Y si no... Se la pedís... Si no queréis pedir por la web... Y no queréis... Pagar... Porque hay gente como mi padre... Que le digo que voy a pagar por internet... Y me dice... ¡Ereje! ¡Que te van a robar! Fíjate... Te van a robar... ¿Cuándo es que van a robar bastante? Mi arma... Que... Hay quien se mete y mete dinero... Que... Que... Hay quien le da un poco de cosas... Utiliza... La tarjeta para comprar por internet... Pues coño... Vamos a la tiendita... Vamos a... Ahora charlamos con nuestro... Nuestro vendedor... Que también mola... Y... Y nos llevamos a casita... La figurita... O las pinturitas a casa... En la bolsita... Que eso mola un montón... Y dejarse de tontea ya... A Bilio y Manuel... Que parece que... Que vaya a salir de aquí novio... Hola... Un nuevo amigo... Me acerco... Es que no veo... Veo menos que un gato de escayola... Que... ¿Quién se ha apuntado? ¿Quién? 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 ¿Quién tenemos por ahí nuevo? A ver... Un abrazaco... A quien se haya apuntado nuevo... Ahí va... ¡Ay! Otra cosita... Que se me olvide y no lo he dicho... Pronto voy a hacer algún sortete... ¿Vale? De hecho voy a pedir dos... Dos TIN ING... La TIN ING sale el mes que viene... O sea... El mes que viene no... Este mes... Lo tenemos ya... Tenemos a todos los chinos... A todos mis chinos... Los tenemos ahí... Con los rotuladores... Coloreando... Pintando... Imprimiendo... Y todas las cosas... Y ya los tenemos... Ya está... En cocina... En breve está la TIN ING en la calle... Señores... La TIN ING número 3... Que la mostraré aquí... ¿Vale? Cuando la saquemos... La voy a mostrar aquí... Vais a ser... Los primeros... Ver las primeras imágenes... Y... Después pues... Creo que voy a soltear una... ¿Vale? Así que... Estad atentos... Porque... Voy a ver si... Mi amigo César... El... Estos duendes... Que tenemos por detrás de todo esto... Me... Dice cómo se hace... Lo investigamos y... Y lo hacemos... ¡Hola! Ecosroom... Me alegro mucho de verte por aquí... Bienvenido tío... Pues nada... Os voy a enseñar... Voy a poner aquí un papelito... Para no manchar mucho... ¿Vale? Eh... El otro día estuvimos hablando del famoso... Prechending... ¿Vale? El... El... Prechending... O como lo llaman... Los... Los que no saben inglés... Lo llaman el presombreado... O el abocetado... No es más que... Que hacer un pequeño trabajo... De luces y sombras... Antes de... De empezar a pintar... El secreto de... De este presombreado... De este abocetado... Little Jane... Me alegro mucho... De verte por aquí... Creo que por el nombre de chica... Así que... Bienvenida... Me alegro mucho... Que seáis cada vez más amigas en el canal... ¿Ok? Y que... Porque acá apuesta mucho por... Las pintoras... También... Así que... Bienvenida... Por fin una tarde que no me pilla currando... Ja, ja, ja... Pues... Pues me alegro de verte por aquí... Pues... Lady por los lares... Pues... Encantado de tenerte por aquí... Lo que os estaba comentando... El presombreado no es más... El abocetado... O presombreado... O presombreado... ¿Vale? Como para los que dominamos el inglés... Eh... No es más que... Hacer una labor de... De luces y sombras... Antes de... Del... Ja, ja, ja... Se usa mucho en maquetas... El presombreado... El presombreado no es... Es pre-sharing... ¿Vale? Que... Lo que estaba diciendo... Leche... Él lo utiliza muchísima gente... En maquetas y en figuras... Porque primero te va a dar una radiografía... De la luz que quieres simular... ¿Vale? No... Da igual... Que sea una luz genital... Que vaya a ser una luz lateral... El efecto de luz que queráis simular... Lo vas a trazar con el presombreado... ¿Ok? Aparte... Eh... Te va a oscurecer la parte en sombra... Y te va a aclarar la parte de luz... A la hora de pintarlo... Si pintas con una pintura medianamente diluida... Vas a... Vas a darte cuenta... De que ese trabajo de sombra... De... De... Dar más contrastes a la sombra... Y ese trabajo de... De... De ganar potencia en la luz... Te ayuda muchísimo... Ese blanco y ese blanco sobre negro... Ayuda muchísimo... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué siempre utilizamos el negro? ¿Vale? Eh... Esto es algo que se lo... No es mío... ¿Vale? No me voy a atribuir el mérito de... De este descubrimiento... ¡Oh sí! Bueno, no... No... Es de... De otro amigo de la casa... De... Del... Señor... Me quito el sombrero... Y me descubro ante el señor y maestro... Kirill Canaeff... En uno de los trabajitos que hizo en el FAC... Me di cuenta que... Porque yo administré todo el... Gestioné todo el material del FAC de figuras... ¿Vale? De Kirill... Y le ayudé a... A componerlo... Eché una manita... A eso y alguna cosita más... Eh... Entonces recibí todo el material... Y material que... Que tengo yo y que no aparece en el libro... O sea que... Yo puedo... Si no puedo pasar un número de cuenta por ahí... Y... Y a todo el que sea bueno conmigo... Puedo ser bueno con él... ¿Vale? No... No es coña... De hecho lo iré... Iré desvelando algún segredito aquí... ¿Vale? En el canal... De cositas que he visto que él hace... Y que en el libro no aparece... Me di cuenta de que... De que en una de las figuras... Y era de histórico... De hecho... En otro bojar que hace para John... No utilizaba negro de color de fondo... ¿Vale? Entonces le... Le pregunté... Que... Que hombre... Que esa manera de hacer el presombreado... Que me había llamado la atención... Y me dijo que es que él no... No buscaba que el color de fondo... Fuera un color negro... Ese color que queda por debajo de la sombra... No quería que fuera un color negro... Sino que fuera... Una tonalidad de piel... Pero de piel muy oscura... Entonces... Su... Su presombreado... Costaba... Me voy a levantar porque voy a coger otra cosita antes... ¿Vale? Lo primero que hace para presombrear... Es imprimar... Lo primero que hace es imprimar... ¿Vale? Utiliza un... Una imprimación gris... Que es la primera que voy a utilizar yo aquí... Voy a ver si me hago con un poquito de agua... Por aquí que tenemos... Un poquito de agua... Sigo sin ver el cacho de alambre... El cacho de alambre yo creo que se ha ido por la ventana... Y está ahora mismo en casa del... Del vecino... ¿Vale? Como me suele pasar normalmente... Abre... Soy bastante patoso... Y la he liado... Se me ha ido el alambre por ahí... Luego tendré que buscar... Porque tengo... Si no el nene es chico... Cualquier día aparece con un alambre en un ojo... Y no es plan... Quiero seguir casado... Y que no me quiten la custodia del herano... Lo primero que hace es... Unificar... ¿Por qué? Porque en este caso... No hemos tenido que enmasillar... Pero si tú has tenido que... Que enmasillar... Tal y cual... Pues bueno... Lo ideal es... Imprimar primero en gris... Facilitar la adherencia de la... De la pintura con esa imprimación... ¿Ok? Y luego hace el presombrado... El presombrado lo puedes hacer... Con pintura... O lo puedes hacer... Con más imprimación... ¿Ok? Nuestras imprimaciones son muy finas... Así que podríamos... Mira... Podríamos utilizar... Cualquiera de las imprimaciones que tenemos... Porque tenemos además de colores... Este color rust... Es el que voy a utilizar yo... Para la... Para la primera cara... O sea... Para la... La piel... ¿Ok? O sea... Para... Ese pre-chandy... Lo vamos a hacer... Con el... Con el rust... ¿Por qué? Porque se parece mucho... A esa sombra tostada... Que utiliza la gente para la piel... Entonces... Lo voy a imprimar con este... ¿Ok? ¿Que lo vas a hacer con pintura? En vez de con imprimación... Porque se puede... Imprimaríamos con el gris... Daríamos una imprimación gris... Y... Y una vez con... Una vez que tenemos la imprimación gris... Pues utilizaríamos... Un blanco y un negro... De color... De acrílico... Y sería... Colocaríamos el abocetado... ¿Vale? Lo podríamos hacer con pintura acrílica normal... Como tengo la facilidad... De que... De que tengo un color... Que se parece mucho... A esa sombra tostada... Mira... A este... Dark Shadow... O incluso más potente... Con más... Más color... ¿Vale? Más oscuro... Pues... ¿Por qué voy a... Voy a acumular capas de pintura? Pues lo voy a hacer directamente con el... Con el... Con el... Rust... La imprimación rust... Si aconsejo una cosilla antes... ¿Vale? Voy a hacer... Una cosita... Que normalmente... La gente dice... Bueno... Pero eso de verdad es útil... Pues sí tío... Esto viene de una fábrica... ¿Ok? Esto ha tenido una manufactura... Lo habrán tocado... Lo habrán... Y... Y seguramente tenga grasa... ¿Vale? No gracia... Sino grasa... Entonces... Un cepillito... De dientes... Un poquito de alcohol... Y un frotadito... Un frotadito... Una limpieza... Con alcohol... Siempre... Le viene bien... ¿Vale? Por lo dicho... Para eliminar... La grasa... Para eliminar... Las manchas que pueda tener... Porque si has estado trabajando... Eliminas el polvo... Eliminas... Toda la basura... Que no quieres que se quede... Abajo... Al alcohol tiene... Tiene una... Una propiedad... Que a mi me encanta... Que además de... De... De colocar... Cuando está unida... A un buen vino... O a un... Buen cubata... Lo que hace es que seca muy rápido... ¿Vale? Entonces... Si le soplamos un poquito... O incluso le damos un poquito de... Vamos a coger por aquí... Un poquito de secador... Que esto si lo vamos a utilizar ahora... Bastante... La secamos... Le quitamos el alcohol... Señores y señoras... Y señoritas... El alcohol se lleva la pintura... O sea... Si está ya algo pintado... No utilicéis alcohol... Porque... Se la va a llevar... De hecho... Mirad que... El... 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 Manual... Tenía... Tenía algo de pintura... Y me la estoy llevando los dedos... Porque me había caído alcohol... ¿Vale? Eso no quiere decir que el alcohol... Te vaya a servir como un decapante... Maravilloso... ¿Vale? Te va a ser... Va a decapar... Va a quitar algo de pintura... Pero no te va a decapar por completo una figura... ¿Vale? Un poquito de calor... Para que no se quede alcohol a la hora de imprimar... ¿Vale? Y yo me voy a saltar... Ese paso intermedio... Ese paso intermedio que Kirill... Que Kirill hace... De imprimar en gris... Para tapar y unificar color y demás... Como ya hemos dicho... Para facilitar la adherencia de... Y facilitarla... Y potenciar la adherencia de... Sin enchufe el secador... Sin enchufe el secador... No... El secador... El secador es de la señorita Pepis... Atención al secador profesional que tengo... Que tiene aquí un bocado... Fernando y yo... Comprarme un secador... Que mira con lo que estoy... Secador de yonguera... ¿Ok? Tiene aquí hasta un bocado... Se ha calentado demasiado... Es un secador... Pero eso sí... Es de viaje... Me lo puedo llevar a las demos... Y me lo puedo llevar a la maletita... ¿Ok? Es un secador... De hecho... Aconsejo que no sea un secador... Muy potente... ¿Vale? Porque la resina cuando le da mucho calor... A veces... Al principio secaba un secador... Le pedía el secador a mi mujer... Claro que mi mujer tiene un secador... Como potentorro... Y le daba... Y recuerdo... Estaba pintando el viriato... Que le hizo a la RP Model... Y estaba... Dándole con el secador a la lanza... Y de repente... La lanza parecía... No voy a decir lo que parecía... Pero de repente la lanza... Empezó a entrar en barrena... Empezó a tener efecto agua fría... De la playa... Y aquello empezó a doblarse... Y aquello no había manera... De arreglarlo... ¿Ok? Dice... ¿No hace falta enjuagar con agua después del alcohol entonces? Yo no voy a enjuagarla... No... No la voy a enjuagar... El vapor... El alcohol se evapora... ¿Ok? Una vez que la ha limpiado... El alcohol se ha evaporado... No se queda... Si tenéis que tener cuidado de que no se queden gotitas de alcohol... Porque si te quedan gotitas de alcohol... Eh... Jodido... Si queréis podéis darle... Alguna vez lo hago... O sea... Primero le doy con un poquito de alcohol... Luego la... Si veo que le queda algo de polvillo... Le... Gatillazo... Digo... La lanza sufrió un gatillacete... Que... La suelo... Le... Le doy con un poquito de jabón neutro... Pero... Ahora mismo yo creo que no nos va a hacer falta... No nos va a hacer falta... ¿Vale? Colocamos otra vez... Este pequeño papelito... Para que no nos... Y voy a utilizar el aerógrafo... ¿De quién? De acá... Este... Mira... Estoy con el cachón de acá... Porque claro... Lo que saco es de acá... El que menos... ¿Vale? Le vamos a bajar un poquito la presión... Al... Al... Aunque a mí... A mí... Yo soy de tirar con bastante presión... ¿Vale? Me hace gracia porque... El... El aerógrafo de... De acá... Yo decía... Yo al principio no lo pedí... Porque yo... Claro... Es del 03... Y yo decía... Bueno... No lo voy a utilizar mucho la verdad... Porque... Cuando... Entre que utilizo poco el aerógrafo... Y que la aguja es del 03... Pues bueno... Para que lo... Lo necesite... Mira... Lo voy a poner aquí... Para que veáis un poquito como... Como hago la mezclita... Vamos a echar unas gotitis... Porque he perdido... Es que soy un desastre... He perdido el obturador... No sé... El obturador del thinner... Lo he perdido... O sea... Soy un puñetero desastre... ¿Vale? Mirad... ¿Veis con lo que he echado? De... De... Cine... Pues... Calculad... Unas... Unas diez gotitas de... De... Imprimación... ¿Vale? Os cuento... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Ahí... Vale... Ok... Que... Que eso... Yo decía... Buah... El aerógrafo... Para qué lo voy a utilizar... Si es un 03... Pues yo esto no lo voy a necesitar... ¿Vale? Mirad... Cuando se dice... A ver cómo lo enseño aquí... Cuando se dice... Textura de leche... ¿Vale? Yo la imprimación... Siempre la... La diluyo un poquito más... De hecho... Mirad... Me faltan... En vez de... En vez de diez gotitas... Le voy a echar... Unas doce... Un par de gotitas más... Le cabe... Para que... Para que cubra mejor... Más que cubre... Para que se adhiera bastante mejor... Que... Lo que estaba contando... No... Creía que no lo iba a utilizar... ¿Vale? Pero lo pedí... Porque... Digo... Mira... Para imprimar... Me viene de... Me viene de escándalo... Para... Para poder imprimar las piezas... Y... Al final lo utilizo para todo... Lo utilizo absolutamente para todo... ¿Ok? Aquí tenemos... Prefiero que hacer capas finas... Sobre todo... Que la parte de abajo de la... De la figura... Se quede... Bien... Oscura... ¿Vale? Además... Va a ser interesante porque... Aquí el ejemplo es... Perfecto... Porque... El gorro es cuero... Y es un cuero rojizo... ¿Vale? Entonces hacer un cuero rojizo... Pues joder... Tener... Jugar con una base... Rojo oscuro... No me desfavorece... No me desfavorece en absoluto... Tiramos capas finas... ¿Vale? Sin encharcar... Y el sec... El... El secreto... A ver... El secreto no... Esto no es un secreto... La manera de hacerlo es que... Que quede un color homogéneo... ¿Vale? Paro... Seco... Voy a secar otra vez con el secador... ¿Vale? El ruido va a ser un poco desagradable... Porque tengo el... El compresor por detrás... El secador ahora... Un poquito un rollo... Pero bueno... Si no, no lo vamos a ver... Terminando... ¿Vale? ¿Veis que... Que aunque sea... Un rojo óxido... El que estoy utilizando... Es un rojo oscuro... Y al ser un rojo oscuro... Es... Va perfecto para la piel... O sea... ¿Y por qué voy a utilizar un negro... Si... Si puedo utilizar un color... Que... Que tenga... Una tonalidad de piel... ¿Vale? Es algo que lo vi muy interesante... Que se lo voy a hacer a él... A... Al maestro... ¿Vale? Y... Digo... Pues a mí... Y me lo copio... Me lo copio porque me parece súper interesante... La imprimación... Bueno pues... Yo creo que la mayoría de ustedes lo sabréis... ¿Vale? El color de la imprimación tampoco es... Tampoco es aleatorio... ¿Vale? Lo voy a dejar aquí secando y os hablo... Pero el... El... El color de la imprimación no va a ser aleatorio tampoco... ¿Vale? Nosotros debemos elegir la imprimación... Que más nos convenga en cada momento... Si no vas a hacer un pre-chanding... Un pre-chanding... ¿Ok? Pues... Podéis utilizar o bien una imprimación negra... ¿Vale? Que la imprimación negra... Os va a venir muy bien cuando vayáis a... Cuando queráis mucho contraste en la figura... ¿Vale? Vas a... A bajar la... Vas a bajar la luz de la... De la figura... Y... Y para todas estas piezas que tienen armadura... Que tienen pelo... Que tienen... Cotas de malla... Os va a venir... Estupendamente... Es brutal... La imprimación negra es la idónea para ese tipo de trabajo... La imprimación blanca... Yo la utilizo muy poco... ¿Vale? Pero una imprimación... Que para... Figuras que tienen mucho paño de piel... Mucho paño de piel... Perdón... Mucho paño de tela... Mucho paño grande de tela... Pues viene estupendo... ¿Por qué? Porque da mucha luminosidad... Y la tela queda muy bien... Pero... La utilizo poco... ¿Vale? La utilizo poco... Una imprimación blanca solo... La utilizo poco... La utilizo... En un... Presombrado... En un abocetado... Entonces sí... Pero no como imprimación a secas... Si lo que quiero es una imprimación a secas... Y que me dé... Una serie de características generales... Que son medianamente buenas para todo... Imprimación gris... Una... Imprimación neutra... Universal... Que va a venir estupendamente... ¿Vale? Voy a secar un poquito... La piel... Nuestro coleguiti... Jameson... Le vamos a poner Jameson... El amigo Jameson... Y seguimos... Seguimos... Aplicando capas... Hasta que conseguimos... Un color uniforme... Y oscuro... ¿Vale? Tenemos que conseguir que el color sea... El color oscuro... Que estamos buscando... ¿Por qué prefiero capas finas? Pues porque... Queremos imprimar... Tener en cuenta que la pintura... Son capas... Son capas... Que tú vas a superponiendo... Y tienen un grosor... ¿Vale? La pintura tiene un grosor... Te voy a hacer un croquis... Mira aquí... La pintura tiene un grosor... Si esta es la... Esta es la superficie que vas a pintar... Si tú le metes... Y esto lo vamos a aumentar mucho... Imagínense que esto es... ¿Vale? Un cese delineante... Esto es la... La parte que vas a imprimar... Que vas a pintar... Cuando tú le añades... Una... Una imprimación... Tú le estás añadiendo... Una capa de pintura... ¿Ok? Cuando tú añades pintura... Y empiezas a pintar tu... Tu capa base... Le añades... Otra capa de pintura... Y a medida que tú vas dando luces... Luces y luces... Aunque sean muy diluidas... Tú vas añadiendo grosor... Vas añadiendo grosor... Vas añadiendo grosor... ¿Ok? ¿Qué pasa? Que tú tienes que evitar... Que el grosor este sea grueso... Porque todos los detalles... Hay... Esta figura tiene... Esta parte de la cara... Tiene unos detalles muy marcados... No hay problema en cubrirlos... Porque los tienen muy marcados... Pero imaginarse en una figura de 28 milímetros... O imaginarse que estáis trabajando... En un labrado... En una cota de malla... En una figura... Hay que intentar que esas capas de... Que esas capas de pintura... No sean muy gruesas... Porque entonces estás tapando todo ese detalle... Incluso estás... Difuminando los rasgos de una cara... Estás tapando escultura... Entonces... Es mejor... Ir aplicando aunque se tarden más... Capitas muy finas... ¿Ok? Y... Y evitar... Que nos encontremos con una sorpresa desagradable... De que nos hayamos comido... Algún detalle... Alguna arruga... La expresión de la cara... Es que la expresión de la cara... A medida que añades pintura... La puedes modificar... La puedes modificar... Puedes... 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 Realmente cargarte un trabajo de escultura... De una escultura que es... Verdaderamente potente... A... A... A quitarle expresividad... Eso no es lo que buscamos... Buscamos... Imprimar... ¿Y imprimar qué es? Conseguir una capa de color... O una capa neutra... Para que unifique el color de toda la figura... Y que... Y que... Favorezca la adherencia de la pintura... Simplemente... ¿Ok? Bueno... Bueno... Pues con esta capa... Que estamos haciendo... ¿Vale? Yo creo... Que estamos logrando ya... En lo que yo quería... Ahora vendría... El famoso... Pre-Chain D... Como dice... Como... En la entrevista que hemos visto... En el otro día el amigo José David... Da Vinci... El blanco que vamos a utilizar para... Para... Hacer el agocetado... No hay por qué utilizar la clínica... No hay ninguna regla que diga que tú no puedas utilizar... Otro tipo de pintura... Para hacer un... Un... Un presombreado... O sea... ¿Por qué? Voy a tapar... Voy a cubrir un poquito más los ojos... Y las líneas de unión del... Del gorro... Que se me han quedado un poco claras... Ok... Ahí tengo algún hueco... Más en blanco... Recordad... Que en las zonas donde no esté bien imprimado... La pintura no va a coger bien... Y os podéis ver con un resbalón de pintura curioso... Y es porque no está bien imprimada... ¿Vale? Todos esos sustitos... Cuando ya tienes una figura... Montada y la estás acabando... Pues... Es un coñazo... ¿Vale? Ahora voy a eliminar el resto de pintura... Ahora voy a limpiar un poquito el aerógrafo para... Lo secamos... Yo os lo enseño un poquito de cerca... ¿Vale? Para... Para que veáis... El... El color que tiene... El rojo oscuro... Mirad... ¿Veis? Esto es un tono oscuro de piel... Aunque el bote... Este... Este... Esta imprimación esté... Pensada... Para... Para... Para superficies que van a ir oxidadas... Lo podemos utilizar perfectamente... ¿Vale? Para el... Para esto... A ver... Voy a intentar darle a grabar... Un momentín... Que creo que se va a ver mejor... Mirad... Me he ahorrado un paso... Y una capa de pintura... Por lo cual... Lo que os explicaba... De los grosores de pintura... Me acabo de saltar una... Esta... No la tengo... Que es la gris... La imprimación gris... Me la como... ¿Por qué? Porque si tengo que pintar gris... Luego el color carne... Y luego la blanca... Estoy añadiendo tres capas... Sin embargo... Si imprimo directamente con el... Con el... Con un color parecido a la carne... Oscura... Como puede ser el russ... Pues me estoy saltando un paso... ¿Vale? Me salto... Una... Una capa de pintura... Y eso me favorece a que... A que tenga menos... Menos capas de pintura... ¿Ok? Vale... Limpio un poquito el aerógrafo... Lo voy a limpiar... Así un poquito... De aquella manera... De... Un poquito... Rápido... ¿Vale? Pero lo suyo... Cuando vais a pintar con blanco... Es que lo... Lo limpiéis muy bien... ¿Vale? De hecho... Estoy utilizando... Lo primero que he cogido a mano... Que era el alcohol de antes... Lo suyo... Utilizar un limpiador de... De aerógrafo... Para pintura... Para aerógrafo... Y... Agüita... Aquí sí... ¿Eh? Aquí si lo limpiais con alcohol... O con algún disolvente... Utilizar agüita... Y enjuagarlo bien... Que... Que entonces... Si que os podéis tener... Problemitas... Con la pintura... ¿Vale? Un lavadeo... Un baño seco... Un baño seco... Le he dicho... Un... Eso de que... Me han dicho que no diga guarrería... Mi mujer me ha advertido... Porque... A veces soy bastante asquerosete... Pero... Y me ha dicho... No vaya a decir guarrería... Que me da mucha vergüenza... Pero esto... Lo que le estoy haciendo... Es un baño seco... De hecho que tú coges la palangana... Y haces seco seco seco... Pues igual... Un bañito seco al... Al... Y ya está... Mira... Lo tenemos limpio... ¿Vale? Lo mismo... Un poquito de thinner... Y... Ahora voy a utilizar... Pues directamente... Blanco... Podría utilizar perfectamente... La Real Color... ¿Vale? Hoy no la voy a utilizar... Porque es que... El... El blanco que tengo... Pues... Lo acabé... Y lo he pedido... Pero no me ha llegado a tiempo... Os quería haber enseñado con el... Con el Real Color... Porque el acabado es... Bastante distinto al acrílico... La Real Color... Son unas pinturas que tiene acá... ¿Vale? Que se utilizan mucho para... Para el tema de tanques... Y... Y... De aviones y demás... Y... Tiene un acabado muy fino... Espera... Que estoy contando... 5... 6... 7... 8... Y... 9 gotitas... Porque también quiero que sea finita... Eso es lo que os decía... Son... Las Real Color... Son unas pinturas... Que sirven para vehículos... De hecho... Para... De hecho... Yo creo que la... La parte de la... Del fuselaje que lleva detrás... Lo voy a pintar con Real Color... Y... Lo mismo eso lo enseño... Enseño como pintar con la Real Color... Y como... Y como... El acabado que tiene... Y luego los distintos tratamientos... Que se pueden hacer después... Y... Porque son... Son muy realistas... De hecho... Se llaman Real Color... Porque son muy realistas... Para el tema de objetos... Vale... Bueno... Pues ya tengo aquí... La pinturita blanca... ¿Vale? Yo voy a simular... Una luz cenital... Pero una luz cenital... Fijarse... La cabeza está... Aquí... Perdón... La cabeza está un poco inclinada... Hacia su... Hacia su derecha... ¿Vale? Esta parte... De aquí... Os lo voy a mostrar... Con... Que os lo muestro con esto... Mira... Esta parte de aquí... Va a tener mucho más luz... Que esta parte de aquí... Entonces... Aunque sea una luz cenital... Que apunte desde aquí... ¿Vale? Esta parte... Va a quedar más iluminada... Que esta parte... Esta parte del gorro... Será más sombreada... Que esta parte del gorro... Y esta parte de la cara... Tendrá más sombra... Que esta parte de la cara... Entonces... Yo voy a simular... El objeto de hacer un... Presombreado... Hacer un... Pre-Shining... Es ese... Es simular la luz... Es disparar el aerógrafo... Desde la dirección... Que va a tener la luz... Que va a simular... ¿Ok? Así que... Cogemos nuestro aerógrafo... E insistimos... Lo empezamos a disparar... Con pasadas... Muy finas... ¿Vale? Aquí ya si tengo mucho cuidadito... Y mirad la magia... La magia de... Del pre-shining... Del pre-shining... Es brutal... Mirad como se va iluminando... Acordaros del cuello... Que la parte del cuello también tiene... Y ya veis como... El efecto de luz que yo quiero... Que es desde aquí... Cada vez se nota más... Esta parte del gorro... Si va a tener mucha luz... ¿Ok? Esta parte del gorro... Si va a tener mucha más luz... Y esta parte de la cara... Vamos a intentar que el corte... No sea tan grave... Esta parte del gorro... Esta parte del gorro... Veis que al ser tan fina... También puedo dar algo de luz... A la parte que va en sombra... Pero puedo graduar esa luz... La luz... La graduo también... O sea... Tiene menos intensidad... Que... Que... Por esta parte... Que por esta... La parte de su derecha... Tiene más intensidad de luz... Que la parte de la izquierda... Y la puedo reforzar aún más... Tío... Mira... Dachuzón... Yo el aerógrafo... Lo utilizo muy poco... Muy poco... Muy poco... Muy poco... De hecho... Es la imprimación... Y la capa base... La capa base... De la cara... Si la doy con el aerógrafo... Luego el resto de prendas... A lo mejor la chaqueta... Bueno... Si... La pinto con el... Con el aerógrafo... La primera capa... Pero... Pero ya está... Lo utilizo muy poco... Pero... Este aerógrafo... Por ejemplo... Vale muy barato... Muy 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 barato... Me parece que son... 40 euros... Este aerógrafo es súper barato... El mantenimiento de un aerógrafo... De una aguja 0.3... Es bastante fácil... Y claro... Y me dirá... Claro... El aerógrafo es barato... Pero el compresor no... Pero si lo que quieres... Lo que quieres es para este tipo de tareas... ¿Vale? Con un compresor eléctrico... De estos que venden... En Amazon... ¿Vale? Que además son muy útiles... Son de cosmética... Y para salir de viaje... Ir a concursos... Y a hacer demos... Y demás... Vienen muy bien... ¿Vale? Un compresor eléctrico... Te viene perfecto para esto... ¿Vale? Vamos... Que lo ideal es tener un compresor muy bueno... Y ir cambiando el aerógrafo... Eso dicen... Un compresor medio... Y luego ir cambiando el aerógrafo... Y ir subiendo... Pero... Creo que sí le vas a sacar mucho partido... ¿Vale? Le vas a sacar mucho partido porque... Esto que estoy haciendo... Luego me va a facilitar muchísimo la tarea de pintura... Y dar la capa base y que quede homogénea... Te estás ahorrando muchas pasadas... Muchísimas... Muchísimas... Además luego lo puedes utilizar... Para limpiar las transiciones... Que también es algo que quiero enseñar aquí... Que lo... Que enseñar a... A limpiar las transiciones y demás... Pero creo que es bastante interesante... Es muy interesante la utilización del aerógrafo... No es desde luego la primera herramienta que debe de comprar una persona que se inicia... Lo ideal es tener pinceles y pintura... Pero... Uy... Que se me caga el secador... Pero creo que es algo que hay que incorporar en el... En la maletita de trabajo... ¿Vale? Hazme caso... Si le vas a dar uso... Yo era de... Yo lo... Aún usándolo poco... Yo lo noto muchísimo... ¿Ok? Y ya te digo... Un aerógrafo medio... De esta calidad... O sea, un aerógrafo por este precio... De la calidad que da esto... Lleva en mi casa... Cuatro meses... Os juro... Por lo más sagrado... Y jurad pecaíto... Que aún no lo he limpiado a fondo... No... No lo he limpiado... Le he hecho los WarriPay... Y como mucho... Le he... Le he echado un poquito... De... De limpiador a la aguja por el otro lado... Pero no lo he limpiado a fondo... Para empezar esta figura... Si la voy a... A limpiar más a fondo... Si la voy a limpiar más a fondo... Para... Para ahorrarme disgustitos... Pero... Mirad... Os voy a... Lo voy a secar... Y os voy a enseñar el resultado del Prechending... Con un fondo rojo... O sea, con un fondo... Color carne... Oscuro... ¿Vale? No le voy a decir que la escultura es tan bonita... Que la puedo... La puedo entregar así en el mundial... Ya solo en privada... Que... Que quedaría bien... Mirad... Mirad el gorro... Que ya me... Con eso me sobra... Y mirad... Las partes de sombra... Las partes de sombra... Ya tienen una tonalidad carne... ¿Vale? Tanto juntarte con David y se te pega la guarrería del aéreo... Buah... Es que... Es que hay que sacar un ratito de tiempo para limpiarlo bien... Mirad... Este es el tipo de... Presombrado... O Prechending... Como lo decimos los ingleses nativos... Los que tenemos inglés nativos... Prechending... Que... Que consigues con un fondo rojo... Para una carne... Para una carnación... A mí me parece súper interesante... Como ya os dije... No es algo mío... No lo he inventado yo... Pero me lo hago mío... Lo que sí he inventado yo... Es... Esto... ¿Vale? No la pintura... Que esto lo ha inventado nuestro druida... Que es un mago... Pero el empezar el trabajo con una imprimación de color... Me elimina una capa intermedia... Que es la gris... ¿Vale? Así que... Bueno... Esto es lo que ha dado ya de sí... El trabajito de preparación... Y... De presombreado... Nos hemos vuelto a comer... Dos horitas... Que yo decía... Le he dicho a mi mujer... Ahora nos vamos a dar una vuertecita... Casi nos va a coger la noche... Y... Pero encantadísimo de estar aquí... Sé que es bueno verte trabajar... Muchas gracias... Kuto... Kuto Cosón... Me alegro mucho que estés aquí... Somos 39... Pero he visto por ahí que había momentos... Que hemos superado los 40... Amigos... Aquí enchufaditos... ¿Eh? Así que... No sabéis cuánto... Os lo agradezco... 39 valientes... Que seguís aquí con el Menda... Vamos... Yo no... No daba un duro por mí... Y... Súper contento de veros ahí... Un saludo a todos... Un saludo a todos... Gracias.